¿Qué tal José? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, contanos, Maxi, de qué se trata esta feria y cuál es la importancia, ¿no? Que el producto salga directamente del productor al consumidor. Bueno, a eso es lo que nosotros apuntamos. Había una necesidad de los productores del norte en tener un espacio físico donde poder poner sus productos, porque se le hacía difícil entrar a la feria mayorita y a la feria en Monterrico. Y bueno, justo desde la casualidad nosotros teníamos el espacio físico y todas las ganas de emprender con el tema ese. Así que bueno, hemos hecho una reunión, nos pudimos juntar. Y bueno, esto ya viene con un mes de trabajo y hoy se arrancó con los productores del norte directamente al consumidor. ¿Y cómo se va a llevar adelante esta feria? Mira, por ahora vamos a arrancar los lunes, miércoles, viernes y domingo. Desde la mañana temprano hasta todo el día, bueno, eso va a depender de la cantidad de demanda que haya. Claro. Y teniendo en cuenta que no va a existir esta cadena de comercialización, ¿esto quiere decir que el producto para el consumidor va a ser más bajo? Y sí, mirá, yo mucho no entiendo del precio, pero un cajón de lechuga. Aparte, vos viste que la verdura del norte es muy buscada porque no está de químico ni nada. Sí. Creo que era 200 pesos, kilo de zapallitos, 20 pesos. Me pareció que está bastante accesible. ¿Y ahora van a ser emprendedores, productores únicamente en materia de verduras o vamos a encontrar otras producciones también locales? Por el tema del espacio físico, hay 25 productores del norte que están con el tema de la verdura y algunas frutas que están en el norte. Pero la idea es sumar más gente del ramal, con el tema de la fruta. Y también se juntó, se sumó gente del Carital, de la zona de acá de los Pericos, que hacen tomadas de papa y todo ese tipo de cosas. Y esto va a fortalecer, ¿no?, lo que son los emprendimientos familiares particularmente. ¿Por qué la gente va a tener un lugar donde poder ofrecer lo que hace, donde poder generar también un intercambio comercial? Claro. O sea, la idea es esa. O sea, tener un lugar cómodo donde la gente pueda venir. Acá hay baños, o sea, hay donde estacionar, hay un piso de cemento, bajo techo, cosa que la gente sienta cómoda y pueda venir a comprar verdura a un muy buen precio. Y esto se podría... No hay nada de eso, porque hoy... ¿Esto se podría replicar también, Maxi, en otras ciudades del interior? No, únicamente acá en Pericos. ¿La intención va a ser quedarse ahí nada más, entonces? Solamente acá en Pericos. Sí, porque acá tenemos el espacio físico y convengamos que acá Pericos es el centro. Acá viene mucha gente de Güemes, de Sala, de Camposanto. Es como el centro de todo, ¿no? La gente del Ramal. Bueno, para recordar entonces los días y el lugar donde vamos a encontrar esta Feria de Emprendedores. Nosotros nos encontramos en la calle Río Adavia, número 73, y también tiene acceso por la calle Villafañe, número 75. Eso queda a media cuadra del Club Tachere, al lado de la clínica Los Lapachos. Perfecto. ¿Y el horario? Los lunes, miércoles... O sea, acá hay verdura todos los días, pero los fuertes son los lunes, miércoles, viernes y domingo. Desde tempranito en la mañana. Desde tempranito en la mañana, exactamente. Maxi, muchísimas gracias por la información y a seguir apostando por los pequeños emprendedores, que esto tiene que ver y mucho, ¿no? Con lo que significa la economía regional y provincial, particularmente. Sí, obviamente, obviamente que sí. Van a ver que si vienen van a encontrar muy buenos precios. Estuve sondeando todo lo que es Jujú y todos los alrededores y hay bastante diferencia del precio. Muchas gracias, Maxi. Abrazo.